La Facultad de Filosofía y Letras es y seguirá siendo uno de los pilares fundamentales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además de ser un bastión en la vida de nuestra universidad, la Facultad de Filosofía y Letras ha desempeñado un papel primordial en la formación de numerosas generaciones que han moldeado el pensamiento crítico, literario, filosófico, humanístico histórico de México. Su influencia ha sido y sigue siendo esencial para la construcción de un México más justo, inclusivo, democrático y humano. Su legado radica en que además de contar con una rica herencia de tradiciones, también tiene una capacidad de adaptarse a una realidad en constante cambio. No podemos olvidar la importancia de este recinto, el primero que albergó a nuestra facultad, en la defensa de valores fundamentales como la libertad, la justicia, la inclusión, y la igualdad. La facultad ha sido un balbarte de la libre expresión, donde las ideas pueden florecer sin restricciones. Se cuestiona el poder y se lucha por sociedades más justas y equitativas. En ella, además de las humanidades, habitan también las ciencias sociales e incluso se imparten cursos afines a las ciencias naturales. En sus muros resuenan tanto reflexiones en torno a la ética de Spinoza como los resultados del laboratorio de suelos. Sus voces diversas son la base de su belleza. Es un lugar donde se puede expresar la diferencia. La memoria nos permite observar el trayecto que nos ha llevado hasta el momento en el que nos encontramos, reinterpretando el camino para explicarnos el presente. Cada momento se da en un lugar y cada evento ocupa un espacio. La memoria nos reúne ante un hito de la hora, fruto de las obras de miles de personas a lo largo de cien años. Celebrar el primer centenario de la Facultad de Filosofía y Letras tiene muchos significados. Es motivo de regocijo para nuestra comunidad al pensar los logros recolectados en el tiempo. Genera solemnidad al permitirnos recordar aquellos que fueron dejándonos a nuestro andar. Y qué mejor lugar para investigar, reflexionar, buscar, para experimentar, para crear con mayúsculas a través de los distintos campos de nuestra universidad. Una universidad que como su nombre lo indica no se cierra a una teoría, a una filosofía que permite el desarrollo pleno de sus integrantes, donde conviven las más diversas posturas filosóficas y partituras, cuyo lema lo dice todo. Por mi raza hablará el espíritu. La facultad siempre está abierta a todas las expresiones, filósofos, psicólogos, geógrafos y nos llevábamos bien. Podíamos a veces diferir, pero siempre, siempre había la posibilidad de diálogo, de charla y todo. Pero siempre con un espíritu de colaboración de ellos y todo. ¡Gracias!